Vamos a hablar con lo que está pasando con Milley, en atención. El plan de Milley, amigos, asombra al mercado. Dice, la prima de riesgo se desploma en Argentina y la inflación cae a mínimos de tres años. Y le están saliendo, amigos, están saliendo todas las noticias de que ha aumentado la pobreza con Milley. Algo que es totalmente falso, por una sencilla razón. Cuando su dinero vale más, cuando el dinero que ustedes tienen vale más, usted no es más pobre. Todo lo contrario, es más rico. Cuando sube la inflación, su dinero va a lo menos. Por lo tanto, usted es más pobre. Y eso es lo que está pasando. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Meibo Petit. Buenas noches, Meibo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Estamos viendo directamente un auténtico milagro en Argentina, ¿no? La prima de riesgo se desploma en Argentina y la inflación está en mínimos históricos de los tres últimos años. Cuéntanos. Pues sí, hay un movimiento económico importante que pareciera está coronando los planes que, según el presidente Javier Milley, están apenas comenzando. Porque uno de los proyectos que él planteó a lo largo de la campaña electoral y como base de su gobierno era reacomodar la economía argentina, que durante la época del kirchnerismo pasó a ser y a tener una de las inflaciones más grandes del mundo, además de un alto riesgo país. El proyecto que se ha venido ejecutando, también vale la pena recordarle a todos los que nos ven, ha tenido oposición por parte de muchos de los que forman parte de las filas kirchneristas o de las filas peronistas, que no están de acuerdo con el proyecto. Sin embargo, el gobierno ha logrado, en muchas de las discusiones, lograr una mayoría para avanzar en lo que él considera primordialmente el tema de la inflación, para luego ir con otros aspectos que no permiten que Argentina logre la inversión que se proponía este gobierno al principio. Porque hay una estructura legal que penaliza las inversiones extranjeras con altos cargos, pero adicionalmente a ello con un peso en el área laboral, porque fueron leyes hechas por sindicatos y que lograron que una buena parte de la inversión, que no entrara dentro de esas leyes, se ahuyentara. El Fondo Monetario Internacional ha dado un buen visto a lo que se está haciendo en estos momentos, y hay algunos inversionistas que están esperando que se cambie la estructura jurídica para ir a invertir, entre los cuales se han señalado también las empresas del billonario Elon Musk. Así es que creo que el señor Javier Milei está empujando para dar un cambio. Hay ahora, a raíz de los últimos datos que se conocen, que se ha reforzado la promoción en contra del gobierno y en contra de la economía, para tratar de desaparecer los logros económicos que según el gobierno han tenido en los últimos meses. Se está haciendo, por ejemplo, Jesús, una advertencia de que el dólar paralelo podría estar en 1.600 dólares. Nosotros estuvimos allá cuando estaba en 1.100 dólares, lo que significa que están jugando con un rango de unos 500 pesos por dólar, que para un ciudadano argentino es muchísimo, y eso equivale pues al costo de la producción que viene desde el extranjero. Pero el gobierno ha sido claro y ha dicho que la meta es trabajar para equilibrar el precio del dólar y que no sea un precio que esté dependiendo del mismo gobierno, sino que sean las fuerzas del mercado a través de la compra y venta de divisas, que fije el precio del dólar americano, pero también de otras monedas. Así que estamos a la espera. Pareciera que hay limitantes por el aspecto jurídico. El presidente también ha presentado una serie de proyectos para cambiar jurídicamente esa estructura de tal manera de llamar a más inversionistas, pero todo se ha politizado. Entonces vamos a esperar qué es lo que pasa y si el liderazgo de Javier Milei, que todavía tiene un buen porcentaje en las encuestas, puede imponerse por encima de los intereses económicos de grupos monopólicos que han tenido el poder en unas áreas específicas de la economía argentina por mucho tiempo y que no ven con agrado que vayan a entrar en competencia con otras empresas, tanto internas como externas. Quiero leerte esta noticia, que lógicamente es a más a más de lo que te he leído antes. Dice, 10 meses del milagro de Milei. Dice, la recuperación de Argentina más cerca que nunca pese a la crudeza de la situación. Estamos viendo, lógicamente, que la situación en Argentina es muy delicada, muy complicada, pero vemos como el marxismo está intentando por todos los medios pues tomar las calles. Ahora se ha hecho una campaña diciendo que ha aumentado en 5 millones de pobres en Argentina desde que está Milei, pero todo es una auténtica mentira. La economía argentina está muy delicada, está en una situación muy grave, pero está mejorando día a día. Así es, hay un conflicto porque en Argentina los sindicatos son muy, pero muy poderosos y están en cada uno de los renglones de la economía. Por ejemplo, se ha anunciado que puede haber un estallido de huelgas en varios lugares del país, especialmente en donde se genera la producción para el exterior. También se habla, por ejemplo, de los cambios que hubo en el directorio de Aerolíneas Argentinas, que es una línea del Estado argentino, pero que Javier Milei ha decidido no mantenerla, sino que se convierte en una especie de corporación hecha y trabajada por los propios sindicatos. Y allí hay cambios importantes porque dependen de los fondos del gobierno que no se están dando. Javier Milei hizo en la entrada de su gobierno una limitación para el uso de fondos públicos y paralizó una parte de las obras que los sindicatos en estos momentos están reclamando que se vuelvan a abrir para que entre el dinero. Pero hasta que no se produzca una reestructuración de esos sindicatos, pues pareciera que va a seguir creciendo la polémica entre el gobierno y lo que son los poderes en cada uno de las ciudades. Y, por ejemplo, en Ciudad Capital, los sindicatos son extremadamente poderosos y ellos están pujando para que salgan a la calle y crear desestabilización al gobierno. Hay prohibiciones, por ejemplo, que en muchos otros lugares anteriormente se podía ver a las Madres de Mayo, a los sindicatos, a las mujeres del pañuelo verde, etc., que hoy en día no lo pueden utilizar esas plazas públicas porque están siendo limpiadas y reparadas para el incremento del turismo. Pero están tomando las calles y están agritiendo que van a hacerle muy dura la vida al gobierno porque ellos son los que en el fondo tienen el poder. Bueno, pues Maybol, como siempre, es un placer tenerte aquí en América Directo. Recibe un gran abrazo. Un gran abrazo para ti y hoy se va a dar acá en Nueva York, Jesús, y dame un minuto para informarle a la gente, porque es muy importante, la sentencia de Genaro García Luna, que fue el secretario de Seguridad Nacional de México durante la época de Felipe Calderón y fue hallado culpable de delitos de narcotráfico y se ha anunciado por parte de la defensa que en la corte hoy a las cuatro y media hora Nueva York va a darse a conocer una bomba, una bomba informativa. Así que nosotros nos estamos yendo a la corte para ver lo que es y ya te lo haremos llegar porque este caso toca al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la élite política del México que tiene gobiernos, no solamente en Sinaloa, sino en otros estados, inclusive el gobierno federal. Pues estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, Maybol. Cuídate.